Al momento en que ellos cambiaron Dispierta Dice Kairish, el látex me causa tos Ay, perdón Perdón No, yo vivo por allá Justamente harto, chismecito, ruco O tengo mucha chispa, o dos o tres miradas Y las chavas ya saben, te están viendo Y un sombrero carísimo, ¿verdad? Me lo acabo de robar de vestuario Te vas a pudrir a la cárcel el resto de tu vida Échale ganas, jefe Esa fue la cuarta tramposa Ajá, no cuenta ¿Tú quieres que ver que estábamos viendo mientras yo estaba hablando del catre? Sí, claro, tramposo Tienes que ver a la cámara, la de Cristiano, por el otro lado Es que yo no sé ni por dónde ver ¡Dios! ¡Mis ojos! Yo soy alérgico a los pendejos ¡Amá! ¡Hay un pendejo del otro lado del teléfono! ¡Y ahí sigue! Miren Es nuestro hijo No, ni merga El mapache no ha parado de hablar de la mejor desde que no lo contrataron ¡Santo Dios! Llévenme al hospital ¿El palo de qué tamaño es? ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! Justamente te pedí un medicamento ¿Sí? Alcindenafil A lo mejor conocido como la Viagra ¿Qué te causa hinchas? Y no, no, no La verdad, las cosas como son ¡Felicidades! ¡Usted está en más nada más! Le quitas lo divertido a la vida Y nos metemos en ese pedo ¡Saco! ¡Chichis para la banda! ¡Chichis para la banda! ¿Te pegó la cara? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, patrín! ¡A mí me gusta mucho eso! ¿Cuál es eso? El huevo ¿El huevo te gusta mucho? ¿Tres un chango en la cabeza? Estás parado de manos, carnal A ver La verdad, podemos ver el rostro de emoción de Natalie Quien por primera vez dijo Me estoy casando con una hueva Voy a mi pechal Eso no es sano Ya vimos, Marie Claire, que no eres la única grandulona ahí en el foro ¿Qué es eso? ¿Qué señorita directora? ¡Uy! Le conseguí la sonrisa al plátano Ahí está la sonrisa del plátano Ya estás viendo cosas, hay quien sabe que te cheque Estamos procediendo a la quema de una plantación de marihuana Que ha detectado la Guardia Civil Me lo estoy tragando todo, compañero ¿Sabes si me lo habré encontrado yo, tío? Si está de moda decir, ahorita vengo, voy a hacer una yerin Una yerin No digas ma**as, Mary Jane Mira No Sensualmente, báilale Se retira sus pies A ver, existen ahí Nada más Qué barbaridad Se me están cosiendo las patas, pero Se ve bonito el look, la verdad Estoy ansioso de veras El Edwin Luna fue con el mismo doctor que Lenin Ramírez ¿Quedaron igual? Quedaron igual Acá igualitos Y con el de Magda también Cállate Toda mi vida No, así se antoja para andar aquí Dije, Juan Osorio, llámame Llámame, negra, llámame Y tú, ¿y tú qué dijiste? Que envidia tiene mucho que yo no Así es, todo este punto de las 3.30 ¿Quién? Buenas bandas Qué bruto, fue Calicero Por eso, buenas bandas Matemáticas, hijo Con tu alegras Pero los números no mienten ¿Quién? 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 Gracias.